Hola a los ángeles de la mañana, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Ayer estuvo Loan acá en el programa hablando de esta denuncia que tiene en su contra por violencia de género. Dio todas sus explicaciones, sus argumentos, le preguntamos de todo. Él fue contestando lo que supo contestar. Y cuando terminó el programa me llamó, me escribió, en realidad, Mariana Nanis, muy enojada. Muy enojada Nanis, diciéndome, entre otras cosas, cómo llevas un golpeador a tu programa. Ella insiste con que Loan es violento, con que es golpeador. Acá tenemos la notificación de la exclusión del domicilio contra Loan, que es impulsado por Mariana Nanis en la justicia. Mucha gente todavía duda, pero es Mariana la que, yo hablé con la abogada de Mariana, de hecho, es la que mete esta denuncia contra Ezequiel Medina, que así se llama. Ahora, tenemos imágenes de Charlotte bastante fuertes. Se ven los moletones, son todas fotos recientes. ¿Te hago una pregunta? Mirá, mirá, esta es una de un evento, que bueno, la puede tener cualquier medio, donde se ve claramente un moletón. Loan ayer nos decía que se golpeaba porque era torpe, que se caía. Que se marcaba fácil. Pero miren estas, estas imágenes son enviadas de Charlotte hacia su familia. Ella le manda a su familia estas imágenes por WhatsApp. Como verán, está posando para la foto, no es una foto de un evento. Y eso no es que te agarró el brazo, como nos puede pasar en un ensayo o algo. ¿Y por qué se la estaría mandando? ¿Para mostrar los golpes a su familia? Bueno, esto es lo que te quiero preguntar. Ayer Mariana te escribió desde Marbella. No, está acá. ¿Está acá? Creo que está acá, por lo que me decía. Porque lo bueno sería que ella esté acá y no que esté denunciando, mandando indicaciones desde Europa. Sí, para lo legal hay un tema bastante complicado, que es que Charlotte fue a declarar, entonces la parte civil de esta demanda se cae porque la principal involucrada dice no, no me pegó, no pasa nada. Claro, no la ratificó. Porque lamentablemente la justicia argentina funciona así. Claro. Ningún fiscal, ningún juez puede actuar de oficio. Si la supuesta damnificada no ratifica la denuncia, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, a veces es por miedo, a veces es por amor, si después tiene miedo de declarar, no hay alguien que revea esta situación. Es un pedido de auxilio. ¿Por qué ella le manda a su mamá lamentablemente? Lo que estaría bueno es que se pueda investigar, aunque sea de oficios, lo que pasa es que vos tenés dos personas adultas que a pesar de todo deciden vivir juntas, que aunque vos consideres como familiar, como pariente, que hay un riesgo serio, que corre riesgo a esa persona, aunque tiene que optar a su voluntad, o que tiene terror, porque a veces es... O porque está muy enamorada, o porque tiene terror. O que es patológico lo de ella, que lo justifica. Claro, pero si ella no ratifica la denuncia, no puede continuar la justicia. Bueno, eso es lo que dice Mariana Ananis, su abogada, se cae la parte civil, pero ellas van a insistir con la parte penal de toda esta cuestión. Y además lo que me decía, perdón, lo que me decía gente que está cerca de Mariana Ananis, muy cerca, y de Charlotte, es que van a llamar a testigos, gente que está alrededor de Charlotte, como por ejemplo, peluqueros, asistentes y demás, para que atestiguen. Bueno, uno de los testimonios... No es tanta gente porque son dos o tres. No, bueno, tiene Palacios, que lo ha dicho aquí, y me lo vuelve a decir, pero ahora tienen miedo de hablar. Me dicen que ella está permanentemente marcada. El gran tema también es este, es que se meten terceros, hacen, digamos, una denuncia, lo que fuera, y si después esto no es ratificado, no es comprobado por la justicia, tienen un problema penal ellos. Igual, te quiero decir algo, el equipo con el que yo estoy trabajando en Showmatch era el equipo de Charlotte el año pasado. Claro. O sea, la coach es la misma. Mariela. Además, yo voy a bailar con quien ella también bailó el año pasado. Con Francisco. Yo ya hablé de este tema con Francisco. ¿Y qué dicen? Y te cuento, Francisco me dijo que él lo que vio el año pasado, cuando la conoció a Charlotte ahí, después quedaron como amigos hasta fin de año, se siguieron como chateando y hablando. Tuvieron algo. Porque veo una chica, este, absoluto, no, eso no lo sé. El año pasado lo plantearon en la pista los dos. Tuvieron una historia. Ellos, lo que me cuenta a mí Francisco es que la veo una chica muy sola, que realmente no tiene, digamos así, contención de ningún tipo afectivo, ni de amiga, ni de otra gente más que... Sí, no tiene amigos, es verdad. Y la otra, pero él me aseguró, y no sé, llamémoslo, que seguramente lo que me dijo a mí ayer lo podrá ratificar, me dice, mira, es una relación caótica y violenta en lo verbal, pero ella me aseguró y me reperjuró y, digamos, yo no tengo ninguna muestra de que él le haya pegado alguna vez. O sea... Yo hablé ayer con alguien que está también muy cerca, muy cerca, y capaz de la misma persona, no sé, que Andrea, está en Europa en este momento esta persona, y me dijo, yo por celular no puedo decir nada. Sabía que tiene miedo. No puedo decir nada, no te enojes, no puedes decir nada. Lo único que te puedo decir es que el audio se refiere a personas que están involucradas en la causa, y que es un tema extremadamente delicado. El audio que escuchamos ayer en el momento de la brota. Claro, porque él decía, no, es viejo, se refiere a otra persona. No hay otras personas involucradas en la causa. Es lo que ella dijo en la justicia. Claro. Y por otro lado, yo creo que ella cuando hace este histeriqueo llamándolo de algún modo, de mandarle a los papás la foto con los golpes y después de mentirlos y todo. Me parece que ella lo que más está, más allá de todo esto, está pidiendo a gritos, tener a sus papás cerca. Ayuda. Está pidiendo ayuda. No sé si ayuda. Quiere tener a sus papás cerca, quiere llamar la atención de los papás, no que le tiren tres tarjetas de crédito, 10 mil dólares. No tiene 15 años. Es una mujer hecha y derecha. No importa, pero vos podés ser mujer y necesitar contención igual. No tiene nada que ver la edad para necesitar contención o no. Los padres y ellas vivieron siempre en Europa. Si ella decide venir a trabajar acá y a vivir acá, ella no puede arrastrar a toda una familia. Bueno, cuando tus padres te dieron toda la vida, tarjeta y plata. Háganse cargo de algo también. La culpa no es solo de los padres. Lo entiendo perfectamente. Ahora, cuando tus padres te enseñaron, o por lo menos lo que se ve claramente visto acá, no es que solamente en un reality show, que lo que te enseñaron es a gastar plata y nada más, y esos son los valores de la vida, bueno, la chica necesita una contención de otro tipo. Está bien, puedo decir algo, y perdón que sea autorreferencial, Ángel, pero como, a ver, a mí me pasó un episodio que pude, pude por suerte salir y darme cuenta enseguida, independientemente del dinero, de los padres, lo primero que hice fue llamar a mis hermanas, lo primero que hice. Y ahí es cuando uno... Recurrir a la familia. Recurrí a la familia porque yo estaba asustada, pero lo que pasa es que me salió instintivamente y pasó largo tiempo hasta que la llamé. Bueno, Charlotte lo está haciendo a través del WhatsApp que manda esta foto a su familia. Yo acá tengo otro. Sí, pero después cuando va para allá se viene a volver y el padre trabaja allá y vive allá, no se va a venir a vivir acá. Miren, acá ven cómo está agendada Charlotte, arriba. Ella envía la foto, acá se ve claramente, que le envía a alguien de su familia esta imagen que antes mostrábamos, pidiendo ayuda. Yo creo que pidiendo ayuda. No sé de qué manera lo expresa ella, porque no tengo acá la conversación. El tipo de golpe es que se vende. Le dice, se va a ir este igualmente, le dice en algún momento. Y esta foto era de ayer cuando se la mandó. Pero Mariana Ananis insiste con que Loan es golpeador, Ezequiel Medina, me dijo, mi hija no se golpea sola. Eso es verdad. Las primeras fotos son de ahora. Aparte ya no está en el teatro, no está en un bailando, en algún lado que le pueda pasar. Claro, realita. O sea, las fotos estas son de ahora. Nunca tuvimos problemas con ningún novio de Charlotte, solo con este golpeador. Es verdad. Me dice Mariana, porque ayer Loan decía acá que Charlotte ya había tenido problemas con un novio, que había sido violento, y que con eso tenían que ver los audios. Mariana dice que es totalmente mentira. Yo voy a ir por lo penal, porque lo civil se cayó con la declaración de Charlotte, que era lo que contábamos antes. Bueno, me dice, no está bien la ley, ¿sabés? No pueden levantar la perimetral con la víctima llena de moretones. Y nunca, me dice Mariana Nanis, la miró un perito. O sea, nunca un perito fue a constatar de dónde venían esos golpes. ¿Por qué no? Porque si ella no... Lamentablemente, ¿vos ves la cantidad de familias, de padres que le pasa esto con sus hijos, de hermanos, de familiares, que vos tenés una persona, una mujer, que vos sabés que la está pasando mal, que corre riesgo su vida, que está en esa casa con sus hijos?